Al Alfa le dieron tanto, al otro le dieron tanto, al otro le dieron tanto. Mi gente, les voy a decir una cosa. Estamos en el 2023 para el 24. Todo el mundo está haciendo dinero. No hay por qué, no hay por qué crear una guerra. No hay por qué decir, ah, que si a Zona le dieron tanto, ¿por qué al Alfa no le pueden dar tanto? Se lo dieron al Alfa o no se lo dieron al Alfa, está haciendo dinero, está haciendo historia, está haciendo cosas cabronas, está llevando el dembow a otro nivel. No hay por qué señalarlo, criticarlo. Pero hay algunos que no les gusta decir lo que dieron. Karol G le dieron y no se lo dijo. Hay que respetarlo igual. Tenemos que querernos igual. A Noel le dieron un tique, a Baponi le dieron un tique, a Osuna le dieron un tique, al Alfa le dieron un tique, a Yankee le dieron un tique. ¿Qué te puedo decir? A todos esos tipos han logrado en estos años hacer varias cosas que han coronado. No hay por qué crear una guerra. No hay por qué crear una guerra entre República Dominicana y Puerto Rico. Que si, si los Boris, que si, si los Domi, que si, si los Boris. Y eso me sabe tan a mierda. Cada vez que hay una guerra entre, por una estupidez, entre los Boris y los Domi, nosotros somos hermanos. ¿Sabes por qué nosotros somos hermanos? Porque el Boricua que va a República Dominicana le dan vida y guisa y lo quieren. Y el Dominicano que va a Puerto Rico le dan vida, lo quieren y lo adoran también. Entonces no hay por qué discutir, no hay por qué crear una animosidad. Esto no es, esto no es que es una guerra. No, no hay por qué. Olvídate de la cantidad. Le dieron aquel 50, 60. Cada cual que disfruten su vuelta, que hagan sus colaboraciones. Gracias. Gracias.